Hay nuevos valores de las multas de la caminera en Córdoba. Ha entrado en vigencia este nuevo incremento, esta suba, se fundamenta, ustedes saben, en el incremento en el valor de los combustibles aplicado la semana pasada en Córdoba. Para las infracciones leves, por ejemplo, no llevar las luces encendidas, 110.400 y 220.800. Infracciones muy graves, incluye cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder Los límites o el límite de velocidad van de 220.800 a 441.600. Para las infracciones máximas se trata de sanciones por alcoholemia, la destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias. Los valores son 1.324.800 y 2 millones, o hasta, mejor dicho, 2.208.000 pesos. Estos son los nuevos valores de las multas de la caminera en Córdoba, para tenerlo en cuenta. Aumentó el combustible y automáticamente aumentan los valores de las infracciones. Venía acelerando, pero ¿qué pasó? El semáforo se puso en rojo y tuvo que detener la marcha aquí, en Argentina Noticias. Señor Luis Buona, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge. ¿Usted cómo anda? Muy bien, aquí estamos, esperándolo, para hablar de un tema que usted sabe que no conozco, pero que me gusta hablar. Bueno, vamos, pero el verde, así salgo, ¿o no? Aguarde un momentito. Bueno, traemos dos temas interesantes hoy para... ¿Cuál es? Por lo menos para mí resultan interesantes. No, no sé, ya lo estuve leyendo cualquier... Usted sabe que a mí el tema, lo que usted trae siempre me resulta muy interesante. Bueno, no solamente hablamos de autos, sino todo lo que pasa en torno a la industria automotriz. Y en este caso vamos a hablar de un elemento, de un dispositivo muy importante que justamente usted lo acaba de anunciar. Se trata del semáforo. Se prendió el verde. Se prendió el verde. ¿Por qué elegimos el semáforo? Porque un 5 de agosto de 1914, hace 110 años, se instalaba el primer semáforo, tal cual lo conocemos nosotros, en la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. El semáforo electrónico. Tiene una rica historia todo el proceso de creación. El otro día hablábamos de modelos. Bueno, es interesante también ir hacia atrás y ver cómo fue sucediendo esto del semáforo y por qué. Para qué se utilizó, ¿no? Y surge a partir de, justamente, la idea de un ingeniero ferroviario, porque se toma de ahí la idea del semáforo, ¿no? Mira vos. Y este ingeniero ferroviario, ahí vemos uno de los primeros desarrollos, origina este sistema que tenía dos manitos, una que decía frene o precaución y la otra que decía que podías pasar, ¿no? Sucede que, también se le ocurre que podía llegar a funcionar de noche, entonces origina una lámpara que funcionaba a gas y era accionada por un agente de tránsito, con tan mala suerte que esa lámpara de gas explotó y termina dándole la muerte a la gente en ese momento, con lo cual no tuvo demasiado éxito ese invento, ¿no? Bueno, en 1868, también otro ingeniero ferroviario, John Pick Knight, origina otra forma de poder organizar el tránsito en Londres, que se había atestado ya de carros, caballos y peatones. Entonces, también origina un sistema de señales que daban el paso o frenaban de acuerdo a la necesidad y también operado por un agente de tránsito. Bueno, recién en 1910 se origina un semáforo de tipo automático, pero también utilizaba la palabra stop o avance, ¿no? 1910. 1910. Ya había que buscar la manera de ordenar el tránsito en esa época. Sí, sí, sí. Ya comenzaba a haber más tránsito en esa época. Y en Salt Lake City, en Estados Unidos, Luster Wright, un policía norteamericano, fue el que diseña el semáforo de los dos luces, roja y verde. Bien. No lo puede patentar por su condición de agente policial y es así que el 5 de agosto de 1914 se decide, ya por la cantidad de vehículos que había en Estados Unidos y fundamentalmente porque Henry Ford había desarrollado el Forte, que sirvió como base para poder motorizar a Estados Unidos, necesitaban, por supuesto, organizar el tránsito y es así que se instala el 5 de agosto de 1914 el primer semáforo tal cual lo conocemos. Pero de dos colores. De dos colores. Dos colores. Rojo y verde. O sea, el peatón en ese tiempo todavía no estaba incluido dentro de la posibilidad de tener paso. No, esos desarrollos vienen sucesivamente después. Tres luces. Fue creado por William Ponce en Detroit en 1920. Ah, decíamos que el otro no había sido patentado porque por su condición de policía, entonces un tal William Giglieri de San Francisco en 1917 patenta ese semáforo de dos luces. Pero recién el semáforo de tres luces creado por Ponce, que también era un agente de policía, no lo puede patentar, sí es aprovechado por Garden Morgan, que lo patentó y se lo vendió a General Electric y ese es el semáforo tal cual lo conocemos nosotros. Mirá vos, ya con tres colores. Ya con tres colores. Mirá vos, estamos hablando del año... 1920. 1920. Ahí ya patentado con tres colores. Después ya en 1936 surge el semáforo de cuenta regresiva, que vos sabés cuánto tiempo tenés para poder pasar. El color amarillo te advertía, o sea, cuando se decide poner el tercer color, te advertía que se venía el paso del verde a rojo. Aunque bueno, vos viste que en tránsito por ahí hay gente que hace caso omiso al propio sistema. Hay gente que sabe que no conoce bien los colores y síguelo más. Bueno, pero vos imaginate sin este elemento lo dificultoso que es el tránsito, imaginate sin este elemento, ¿no? Seguro, seguro. Habría lugares que sería realmente imposible un caos o un verdadero caos y te imaginás también los accidentes que se producirían sin este elemento. Exactamente. A pesar de que en algunos casos no se respeta, dependiendo del lugar y demás, ¿no? Porque hay que ser realistas, hay lugares donde realmente el semáforo se respeta y... Sí, es muy útil la onda verde, en donde vos podés transitar a una velocidad constante y poder pasar y llegar de un lugar a otro rápidamente, eso es muy interesante. Y fundamentalmente en los microcentros, en donde verdaderamente hace falta ordenar el tránsito y este es un elemento sumamente importante. Incluso para el peatón también, ¿no? Ni hablar. Para el peatón también y ahora con la señal que te da la posibilidad de poder cruzar o no, de acuerdo, sobre todo en la ciudad y las avenidas importantes, es un elemento sumamente importante. Hablando de ciudades grandes, en Buenos Aires se instala en 1958 el primer semáforo en la avenida Leandro N. Alem y Córdoba. Así que una avenida histórica, yo no lo sabía a partir de, bueno, de este informe, me entero que en 1958 se instala el primer semáforo ahí en la avenida Leandro N. Alem y Córdoba. Así que se anda por Capital, lléguese hasta ahí, se ha que hacer una foto con el semáforo aquí. Así que, mire usted, no lo sabía, no lo sabía. Y este fue el primer semáforo que se instaló en el país. En el país, sí. Bueno, generalmente la instalación de semáforos está vinculada también al requerimiento, ¿no? A la cantidad de tránsito vehicular que a veces hay que ordenar y es allí donde se procede a la colocación de este tipo de aparatos. Además es un elemento de convención mundial, donde uno vaya, país que vaya, funciona de la misma manera, utilizando los mismos colores, ¿no? Sí, sí, sí. Fácil de comprender, entender y... Exactamente. Está bien, está bien. Pero, como le decía recién, deriva del ferrocarril, ¿no? O sea, a partir de ahí, de esas señales, se toma los colores utilizados en el semáforo actual. Fíjate que estaba pensando, muchas cosas que se han inventado, han ido modificándose o han recibido modificaciones importantes a lo largo del tiempo. Me parece en realidad que básicamente el semáforo no ha sufrido suerte, ¿no? Parte de esta cuestión que dijimos recién, de los dos manitos que ponía stop o avance, pero después rápidamente pasó a las luces, de dos a tres luces y se mantuvo así casi por siempre. Claro, desde el 1920, dijiste. Claro. Con tres luces, a la fecha, en realidad han pasado 104 años y no ha variado demasiado, ¿no? No ha variado demasiado. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema, vamos a seguir con más elementos tecnológicos. A ver. Usted vio que los autos autónomos cada vez se instalan más. Sí, sí. Yo no he tenido la posibilidad, pero te subís a un auto sin chofer y te traslada de un lugar a otro. Que está instalado muchísimos sistemas de detectar determinadas cuestiones para que el auto pueda sobrellevar ese movimiento sin chofer. Bueno, sucede que en la Universidad de Tokio están desarrollando ahora un robot que se va a sentar en el auto, es esquelético, digamos, tiene el sistema exactamente igual a un ser humano, con la capacidad de sentarse, tomar el volante como lo estamos viendo, poder girar, poder accionar el freno de mano, por ejemplo. Ese es un auto autónomo en donde necesita un montón de elementos para poder girarse, por lo que los ingenieros de la Universidad de Tokio han desarrollado Musashi, o Musashi, como quieras mencionarlo, que tiene esa capacidad de ir resolviendo situaciones que se le van apareciendo en el momento, porque tiene un software que va incorporando en tiempo real esas situaciones. Si bien el robot ya viene hace varios años desarrollándose, ha tomado ahora vigencia porque han llevado ciertas pruebas con éxito, y además estos ingenieros consideran que es más económico realizar este robot que desarrollar autos autónomos. Creo que China ya está probando autos autónomos, pero sin robot. Sin robot. Sin robot. Japón se inclina por el robot. No, no, Japón también tiene autos autónomos, de hecho, en el mismo Tokio, desde el aeropuerto de Tokio hasta algunos hoteles, te lleva un taxi sin chofer. Pero están probando también el auto con robot. Lo que sostienen estos ingenieros es que el robot es mucho más económico para poder producir autos que se manejen con un chofer. Seguro, seguro, seguro. Y si tenés problemas, bajás el robotito, ponés otro que funcione y el auto sigue trabajando, no perdés tiempo. Bueno, este robot tiene la capacidad de accionar los pedales, tiene la capacidad de detectar un ser humano, tiene un montón de funciones que hacen que sea algo seguro. La última prueba que hicieron fue atravesar una avenida, se encuentra con un semáforo, el robot toma la decisión correcta, solo que tuvo un inconveniente. ¿Qué pasó? Tardó dos minutos en resolver el problema. Ay, ay, ay. Imagínense en el microcentro porteño, dos minutos. Imagínense en Argentina con todos los problemas. En realidad ese auto deberían probarlo aquí, ese robot deberían probarlo en la Argentina. Se va a cargar información mucho más rápido. Pero totalmente, y si funciona acá, funciona en cualquier lugar. En cualquier lugar. Así que, bueno, en razón de eso es que siguen probándolo, pero ellos consideran que puede ser un elemento a incorporarse. Y el otro día hablábamos de modelos y lo sorprendente que fue el modelo de Mercedes-Benz, el triciclo de Mercedes-Benz y lo sorprendido que estaba la gente. Bueno, este es un modelo que a lo mejor ahora lo vemos y decimos, uy, mira esto, irá a funcionar, no irá a funcionar. Y sin embargo, si llega a funcionar, va a ser un modelo que a lo mejor marca una tendencia de acá hacia el futuro. Y créanme que me da la sensación, al nivel que está la tecnología y al ritmo que avanza, yo creo que está mucho más cerca de lo que tal vez nosotros imaginamos. Es probable que haya un mix entre los autos autónomos y el robot. Lo que ellos también consideran es si va a poder reemplazar al ser humano en la conducción y si esa conducción va a ser mucho más seguro. Y le hago otra pregunta, teniendo tanta tecnología, a lo mejor ya ni siquiera es necesaria la incorporación del semáforo. Probablemente. Ahora, digo, usted sube y puede charlar ese robot con usted, porque yo soy lo que sube un taxi y uno charla, pregunta, dice, che, ¿qué pasó? O el robotito, nada. Bueno, pero a usted le va a venir bien, porque como usted habla solo, el robot lo va a escuchar. Habla solo, la gente va a pensar que estoy loco. Bueno, está bien, me descubrí, entonces. Bueno. El robot, no, pero es un elemento que usted puede hablar a la Universidad de Tokio, le puede sugerir. Adicionarle. Claro, le puede sugerir que usted necesita que el robot le devuelva algunas cuestiones. Sí, sí, que el robot tenga, que permita el diálogo también. Y que ese diálogo no sea un elemento de distracción. No, no, no. No, 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 sino que tenga dos ojos, uno para conversar con usted y otro para manejar. Total, un robot con mucha información, ¿qué problema hay? Ningún problema, seguramente. Bueno, Luis. Bueno, le gustó lo que le traje de Musachi. Sí, por supuesto, por supuesto. A lo mejor a Musachi lo vemos después como producción internacional y vemos a algún Musachi andar por las calles de Argentina. Pero es muy probable, y le reitero, yo creo que realmente avanza tan rápido la tecnología que, a ver, le digo algo. Si hace 30 años atrás le hubiesen dicho que con un pequeño aparato usted podía, desde cualquier lugar del mundo, quizás, tomar una fotografía, enviar un mensaje, hablar con alguien o algo por el estilo. Claro, claro, sí, era una cosa muy lejana, así se hablaba, ¿no? Directamente. Totalmente. Pero el avance que han tenido en muy poco tiempo, y estamos hablando, bueno, de un teléfono celular, algo a lo que mayoritariamente todos tenemos acceso. Y la industria automotriz se nutre de la tecnología, entre otras cosas. Hoy están analizando el tema de las pantallas táctiles arriba de los autos y quieren volver a las teclas sensitivas por una cuestión de distracción. Y el otro elemento de distracción tecnológico arriba del auto es el teléfono celular, ¿no? Vos notarás muchísima gente que viene distraída hablando por celular con todo lo que puede llegar a ocasionar esa acción arriba de un automóvil, ¿no? De todos modos, voy a decir algo que seguramente no le va a caer muy bien a varios, pero la realidad es esta. Muchos se critiquen el uso del teléfono celular, y es real, no deja de ser un problema. Ahora, pues bien, nadie dice absolutamente nada de las pantallas táctiles. Vehículos que, por ejemplo, tienen centralizado en una pantalla casi todas las funciones de lo que es comunicación, de lo que es calefacción, aire acondicionado, bueno, un montón de funciones. La pregunta es, ¿eso no hace acaso que tengas que apartar la vista del camino para mirar la pantalla? Yo creo que sí. Sí, sí, tal cual. Por eso le decía recién que parte de la industria está reanalizando el tema de las pantallas táctiles para volver a los botones sensitivos por esta cuestión de distracción. Un botón sensitivo lo tenés por ahí al alcance de la mano sin necesidad de mirar. Como la palanca de cambio, por ejemplo, que no necesitas mirarla para accionarla, pero sí lo que son los botones táctiles hace que te orientes hacia la pantalla y saques la visión. Y sabemos lo que se puede ocasionar con algunos segundos sin mirar hacia adelante, ¿no? Bien. Bueno, Luis. Bueno, todo esto es lo que origina la industria automotriz, ¿no? Y todo lo que gira en torno a ella. Y esperemos que sirvan estos elementos para bajar el índice de accidentes de tránsito, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ¿se va con Mujashi? Me voy con Mujashi. A ver si me lleva para el centro. Bueno, Luis, gracias, muy amable. Nos reencontramos la semana que viene. Con todo gusto, Jorge. Ha sido un placer, ¿eh? Ah, ¿quiere que le diga...? Ah, perdón, perdón. No me quiero ir, no me quiero ir. No, 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 veo, veo. Usted me está despidiendo hace 15 minutos, pero yo no me quiero ir. No, le digo lo que tenemos... Sí, sí, por favor. ...próximo sábado por el acelerador. Me había olvidado, estoy grande, me había olvidado las cosas. Bueno, vamos a tener la Coupé Doge Polara, que abre la saga de todo lo que fueron las grandes Coupés de Doge en Argentina. Mira vos. La que vamos a tener desde 1971. La Doge Polara surge en 1970. Luego vinieron la GTX, la más buscada, y la RT. Pero vamos a tener una Polara el próximo sábado, así que no perderse el Acelerador TV a las 13 horas. ¿Seis cilindros? Seis cilindros. ¿3.700 centímetros cúbicos? Muy bien. ¿Caja de cuarta? Bueno, no, no, no. Vea el programa. Tiene que ver el programa. Vea el programa y se va a enterar. Luisito, gracias muy amable. Gracias a usted. Nos vemos la semana que viene. Chao, un placer como siempre. Chao. 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 Chao.